Desde la diócesis de Armenia y el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo mi fe, Iglesia, conociendo la fe. Y en nuestro programa de hoy, un mes diferente. Muy seguramente muchos esta mañana nos despertamos con una alborada que nos anunciaba que había iniciado el mes de diciembre. Y para muchos es un tiempo de fiesta, un tiempo de reunión, un tiempo de compartir, un tiempo de pasear. Pero qué bueno que también nosotros pudiéramos darnos cuenta que el mes de diciembre es un mes diferente. Para todos los cristianos es el mes que nos anuncia que llega el Salvador. Por eso queremos invitarlos que a partir de hoy, desde este primero de diciembre, también nosotros nos vayamos preparando con inmensa alegría para recibir a nuestro Salvador. Tendremos unos días muy especiales a lo largo durante el mes para celebrar. Efectivamente, para compartir y reunirnos en familia. Pero qué bueno podernos reunir en torno al pesebre, para celebrar la novena al niño Dios. En torno al árbol de la Navidad, para poder reconocer también los frutos y dones que el Señor nos da. En torno a la mesa, para compartir en familia la alegría de sentirnos convocados por el Señor. El que viene a salvarnos, el que viene a traernos la alegría y la paz. Quizás también durante este mes de diciembre muchos nos estamos preocupando por alistar qué regalos vamos a dar. Y a veces nos damos cuenta que más que un detalle físico, es un detalle espiritual, es un regalo espiritual. Un corazón deseoso de recibir la alegría del Salvador. Él es el mejor regalo para la humanidad. Por eso los invitamos para que nosotros también, más que pensar en detalles materiales que son importantes, porque es hacerle sentir al otro que es valioso para mí, pensemos en esos regalos espirituales que queremos compartir con nuestros seres queridos o con nuestros amigos. Como tarea de la semana, desde nuestro programa Vivo Mi Fe, Iglesia Conociendo la Fe, queremos invitarlos para que nos hagamos un propósito para vivir este mes de diciembre de una manera diferente. Recuérdalo, no es solo un tiempo de compartir, de alegría, de fiesta, de parranda. Es un tiempo también para reunirnos, para orar, para compartir, para sembrar caridad y generosidad con el hermano. Como tarea entonces, haz un propósito para vivir este tiempo de una manera diferente. Hasta la próxima.